Hola a todos y bienvenidos a este episodio sobre el cáncer de mama. Hoy hablaremos sobre qué es el cáncer de mama, sus causas y factores de riesgo, cómo detectarlo y tratarlo. Soy el alumno de medicina Leonardo Mesa y me acompaña Jorge Luis Núñez, igualmente alumno. Hola a todos, esperamos que esta información sea útil para su formación como futuros médicos. Somos parte del equipo de PIN Health, un grupo estudiantil de la materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en la Facultad de Medicina Humana, Dr. Manuel Velasco Suárez de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. El cáncer de mama es una enfermedad que se produce cuando las células del seno comienzan a crecer fuera de control, aunque es más común en las mujeres. Los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no se propagan a otras partes del cuerpo y generalmente no son una amenaza para la salud. Los tumores malignos, por otro lado, pueden propagarse a otras partes del cuerpo y son una amenaza para la salud. Los factores de riesgo para el cáncer de mama incluyen la edad, antecedentes familiares de cáncer de mama, exposición a la radiación, tener un primer hijo después de los 30 años, no tener hijos, terapia hormonal sustitutiva y también el consumo de alcohol. Algunos de estos factores de riesgo son modificables, como el consumo de alcohol y la terapia hormonal, mientras que otros no lo son, como la edad y los antecedentes familiares. Es importante tener en cuenta que las mujeres se someten a pruebas de detección temprana, como mamografías, exámenes clínicos y autoexámenes regulares de la mama. La detección temprana de cáncer de mama aumenta las posibilidades de éxito en el tratamiento. La mamografía es una de las pruebas de detección más comunes y se recomienda que las mujeres de 50 a 74 años de edad se sometan a mamografías de detección cada dos años. Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama o que tienen algunos otros factores de riesgo, pueden necesitar someterse a pruebas de detección con mayor frecuencia o comenzar a una edad más temprana. El tratamiento para el cáncer de mama depende del tipo y la etapa del cáncer, así como de otros factores como la edad y la salud general de la paciente o el paciente en tal caso. También el tratamiento puede incluir cirugías, radioterapias, quimioterapias, terapia hormonal o combinación de todos estos tratamientos con el fin de salvar la vida del paciente. Es importante que las pacientes trabajen en estrecha colaboración con sus médicos para poder determinar el mejor plan de tratamiento para ellas. También es importante tener en cuenta que el tratamiento por el cáncer de mama puede tener efectos secundarios, por lo que es importante discutir estos efectos secundarios con su médico. No solamente son necesarios los tratamientos médicos, sino también es muy importante recalcar que los pacientes o las pacientes necesitan adoptar hábitos de vida saludable como una dieta equilibrada, ejercicios con regularidad y estar evitando el consumo de alcohol y tabaco. Exactamente. El cuidado para la salud es fundamental en la prevención y el tratamiento del cáncer de mama, pero también es importante recordar que las pacientes no están solas en esta lucha. Así es. Existen muchas organizaciones y otros grupos de apoyo que pueden ayudar a las pacientes y sus familias a navegar por este diagnóstico y este tratamiento, este proceso del cáncer de mama. Estos grupos pueden proporcionar recursos y servicios importantes como asesoramiento, apoyo emocional y financiero y transporte. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y es importante destacar que, aunque el cáncer de mama puede ser una enfermedad muy difícil de enfrentar, hay una esperanza. Gracias a los avances médicos y tecnológicos, el pronóstico para los pacientes con cáncer de mama ha mejorado muchísimo en las últimas décadas. Además, existen muchas investigaciones en curso sobre el cáncer de mama, lo que esto sugiere que en un futuro habrá aún más opciones de tratamiento y métodos de detección más precisos y efectivos con el fin de poder ayudar a más personas. Absolutamente. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo y es importante que como estudiantes de medicina estemos al tanto de los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención del cáncer de mama. En primer lugar, hablamos de los síntomas del cáncer de mama, aunque cada caso puede ser diferente. Algunos de los síntomas más comunes incluyen la presencia de un bulto o una protuberancia en el seno, cambios en la apariencia o textura de la piel del seno o también se pueden incluir secreciones de fluido del pezón y este dolor en el seno o la axila. Si bien estos síntomas pueden ser causados por otras afecciones menos graves, es importante que las mujeres se realicen exámenes regulares y presten atención a cualquier tipo de cambios en sus senos. Además, hay que recalcar que, bueno, esto es de suma importancia tener en cuenta que los síntomas es importante que hablemos de la detección temprana del cáncer de mama. La detección temprana es fundamental e importantísimo para que el tratamiento y la recuperación sea exitosa del cáncer de mama. Entre antes se detecte muchísimo mejor porque se puede salvar más vidas. Y pues se recomiendan que las mujeres se sometan a exámenes regulares a partir de los 40 años. ¿Con qué fin? Porque a partir de los 40 años las mujeres son más propensas a padecer el cáncer de mama. Estos exámenes pueden incluir mamografías, exámenes clínicos del seno o autoexámenes regulares del seno. Es importante que las mujeres se eduquen sobre estos métodos de detección y trabajen con sus médicos para determinar la mejor opción para ellas. En cuanto al tratamiento del cáncer de mama, hay que tener presente que existen diferentes opciones disponibles que pueden incluir la cirugía, radioterapia, la quimio de nuevo y terapias hormonales. Esto con la elección del tratamiento dependerá del tipo y la etapa del cáncer de mama que se encuentra con el paciente, así como de la salud en general de la paciente. Es importante que las pacientes trabajen en estrecha colaboración con sus médicos para determinar el mejor plan y tratamiento para ellas y que sepan que no están solas en esta lucha. Y hablando de apoyo, es importante destacar que hay muchas organizaciones y grupos de apoyo disponibles para las pacientes y sus familias. Estos grupos, pues, es algo reiterativo, pero es importante recalcarlo, ya que muchas personas no pueden conseguir este proceso, se les complica. Estos grupos pueden proporcionar recursos y servicios importantes, que serían desde el asesoramiento hasta el transporte, pasando por el asunto económico y también el apoyo psicológico, que es completamente necesario porque es un proceso bastante difícil, tanto como para las familias, como para la paciente o, en tal de los casos, el paciente. Entonces, existen organizaciones que nos pueden apoyar durante todo este proceso, que se pueda hacer alargar por bastante tiempo y, pues, eso, que es bastante complicado. Además, gracias a los avances médicos y tecnológicos, el pronóstico para los pacientes con cáncer de mama ha mejorado significativamente en las últimas décadas y con las investigaciones en curso sobre el cáncer de mama, hay esperanza de que en el futuro habría aún más opciones de tratamiento y métodos de detección más precisos y efectivos. Y, bueno, para la forma de conclusión, de sintetizar todo lo que hablamos durante este podcast, hay que tener en cuenta que, como estudiantes de medicina, es muy importante tener que estemos al tanto del cáncer de mama y trabajemos para educar a las mujeres sobre estos síntomas. y buscar que se pueda hacer más rápido, una detección más rápida en las mujeres y buscar el tratamiento y el apoyo disponible, que como ya hemos dicho, se puede encontrar en diferentes organizaciones, las cuales los vamos a estar dejando en la descripción, las cuales, como habíamos dicho, es importante que se apoyen. Y vamos a ver que juntos, todos juntos, podemos luchar contra esta enfermedad y trabajar hacia un futuro en el que el cáncer de mama es una enfermedad tratable y prevenible. Y esperemos que esto se logre. En conclusión, el cáncer de mama es una enfermedad común pero tratable y es importante que las pacientes y sus familias se eduquen sobre esta enfermedad y trabajen en estrecha colaboración con sus médicos para determinar el mejor plan de tratamiento para los y las pacientes. Y no olvides que siempre puedes buscar ayuda y apoyo en las organizaciones y grupos de apoyo disponibles. Juntos podemos luchar contra el cáncer de mama. Gracias por escuchar. Esperamos que esta información haya sido útil para ti. No dudes en compartir y en seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como PinHealth en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Hasta luego. ¡Gracias!